¿Qué es la participación de Ricardo Seldes? Tenemos hoy la suerte de contar con la participación, con la intervención de Ricardo Seldes, a quien supongo que todos conocéis, pero a quien voy a presentar a pesar de ello, o gracias a ello. Bueno, Ricardo Seldes está en Buenos Aires, es psicoanalista, AME de la EOL, no sé si de alguna otra escuela más de la MP, y es director de PAUSA, ha sido promotor e impulsor de este dispositivo, que, como nos ha explicado en la breve conversación que hemos tenido antes, es el acrónimo del psicoanálisis aplicado a las urgencias subjetivas de la actualidad. Es decir, que es un dispositivo que surge en estos últimos tiempos como una invención vinculada al tratamiento de la urgencia, en un principio, y por otro lado, a la clínica contemporánea. Bueno, vamos a tener un tiempo para hablar de la institución y de la clínica que se desarrolla allí desde hace ya unos cuantos años, y bueno, sin más, le voy a pasar la palabra a Ricardo y tendremos tiempo para conversar, como en otras ocasiones. Buenas noches, Ricardo. Adelante. Hola, bueno, saludo a todos nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Les agradezco muchísimo esta invitación. Me gustaría estar en Madrid, por supuesto. De todos modos, gracias a Araceli, gracias a Andrés y a todos ustedes por compartir este rato, y esperemos que sea provechoso. He tenido varias conversaciones con Andrés, desde el momento en que me invitó a trabajar con ustedes, y el último de los pensamientos que he tenido ha sido plantear algo así como que me gustaría comenzar por el final. Después voy a presentar pausa, pero empezar por el final quiere decir decirles que un poco el producto de haber estado nuevamente reflexionando sobre esto, y con las preguntas que me ha hecho Andrés, me hizo entender que las, digamos, principales cuestiones con las que nos confrontamos cuando pensamos en el psicoanálisis, y especialmente en el psicoanálisis aplicado, son dos cuestiones. Y esas dos cuestiones se llaman transferencia e interpretación. Claro, ustedes me dirán, esto es desde que el psicoanálisis es psicoanálisis, y les voy a decir, efectivamente, es así. Y creo que vale la pena pensar desde esta perspectiva lo que podemos conversar. Después, obviamente, podemos agregar, vamos a agregar pulsión, repetición, y bueno, ya vamos a estar en el medio del tema del goce, por lo tanto, de la satisfacción y de la insatisfacción, ¿no? Les decía que antes de decirles en qué consiste pausa, cómo es que trabajamos, lo que se me ocurrió es decirles que la práctica que hacemos, la práctica clínica que hacemos en pausa, es trabajada por lo menos tres veces por mes, por todo el equipo. Tanto en el curso que damos, hacemos un seminario que está relacionado con el Instituto Clínico de Buenos Aires, y también tenemos, que es semiabierto, especialmente ahora que lo tenemos que trabajar por Zoom, porque es un curso en donde trabajamos especialmente nuestros casos, y también teorizamos sobre la práctica. Entonces hemos tenido que inventar, como todos, por supuesto, también, nuevas maneras de trabajar entre nosotros y con nuestros amigos, con nuestros colegas. Evidentemente, no podemos parar de hablar de la experiencia, y cómo esa experiencia realmente nos toca al cuerpo. Ustedes saben que en pausa trabajamos especialmente la urgencia, y la urgencia subjetiva en tanto tal, es un fenómeno ligado al psicoanálisis, derivada del psicoanálisis. Y si quisiéramos ser más precisos, podemos decir que es una noción propia del psicoanálisis. Siempre digo que no podemos pensar en un tratamiento analítico que no sea bajo la dimensión de la urgencia. Antes, o sea, cuando comienza, al final hay una prisa y una urgencia, y durante el tratamiento también. Por eso es que me encanta siempre eso que Lacan ha casi vociferado, cuando en los principios, el sujeto por fin cuestionado, él señala que, bueno, mientras dure un rastro de lo que hemos instaurado, él dice habrá psicoanalista para responder a ciertas urgencias subjetivas. Y yo siempre, va siempre, desde hace un tiempo le agrego, habrá psicoanalista trauma para responder a ciertas urgencias subjetivas. Después lo voy a ampliar probablemente. Entonces, en esas conversaciones previas que tuve con Andrés, le comenté que al inicio, que hubo una prehistoria de pausa, que fue un armado de un equipo de investigación y asistencia que hicimos en un hospital, en un hospital general de la provincia de Buenos Aires, hace muchos años, al final es de los 80, donde, digamos, bueno, se inventó, inventé este dispositivo, inventamos este dispositivo en forma colectiva, que, bueno, con distintas cualidades y maneras, después se transformó en pausa 20 años más tarde. Es curioso, es algo, por supuesto, yo ya me había dejado de lado la cuestión de la urgencia, en tanto tal como tema de investigación. En aquel momento, habíamos tenido una serie de encuentros sumamente importantes, uno de ellos fue con Eric Loran, cuando nos había indicado, como lo pasó también Andrés, esta cuestión de pensar a la urgencia como ruptura aguda de la cadena significante. Es una definición que en ese momento nos orientó muchísimo, nos ayudó mucho para poder trabajar con el mismo dispositivo, casi con el mismo dispositivo, a sujetos, por supuesto, tan diferentes como neuróticos, psicóticos, y todos los que vinieron luego, digamos, más allá de las cuestiones diagnósticas, como las nuevas formas de los síntomas, las nuevas maneras, las nuevas modalidades de goce. Pero al mismo tiempo, le contaba a Andrés que a mí me había servido mucho en ese momento la lectura del curso de Miller, los signos del goce, en ese momento lo llamábamos lo que hace insignia, porque me hizo captar justamente en lo que nosotros por ahí podemos llamar la urgencia del parletre, en fin, esa otra visión, un poco arbitraria, quiero decir, porque por lo menos nosotros no dejamos hablar nunca del inconsciente, también hablamos del parletre, pero no hemos dejado de hablar del inconsciente. Por supuesto que entendemos que cuando nos referimos a la urgencia del parletre, partimos más del goce, más que del otro del significante, con obviamente ya algo que está impregnado en nuestros cuerpos también, en nuestro saber, que la experiencia analítica, la experiencia de la palabra, afecta al cuerpo, y como se le acaba en un cuerpo afectado por el significante. Entonces, evidentemente, cuando pensamos en el tema del análisis, no es sin el cuerpo, y también esto nos llevó en estos últimos dos años a preguntarnos por tantas cosas con respecto a la cuestión de los encuentros de los cuerpos en la pandemia, dado que en pausa a los 10 días, sí creo que a los 14 días de que se decretara el distanciamiento, el confinamiento, digamos, que ustedes saben que en Argentina duró muchos meses, a los 15 días ya habíamos armado un pausa online, que también tuvimos que inventar un dispositivo que no nos satisface tanto como el otro, pero es lo que se pudo hacer. Ahora, afortunadamente, ya tenemos fecha de retorno a la presencialidad completa que va a ser a partir del 18 de abril. Es mucho más difícil el retorno a la presencialidad porque, entre otras cosas, se ha instalado como cierto goce del analizar en casa o analizarse en casa o en el baño, o como decía una paciente mía el otro día, en su vestidor, que finalmente planteamos la cuestión de su salida del clóset, digamos, porque era ese lugar más privado que tenía. Bien, quería decir esto solo para iniciar, y ahora sí, si te parece, Andrés, contar un poco en qué consiste el dispositivo de pausa, cómo funciona. Sí, sí, por favor. Se trata de un centro, de un centro que tiene un espacio físico concreto, cuatro consultorios, es decir, que a diferencia de lo que era la red de la escuela, donde cada uno atiende en su consultorio, pausa tiene un lugar, un espacio propio, entre comillas, durante muchos años alquilamos un lugar, después cuando se armó la nueva sede o la sede de la EOL, se armó también un espacio para pausa con cuatro consultorios. Cuatro consultorios, una salita, sala de espera. Nuestro dispositivo funciona un poco, recibe un poco la herencia de la cuestión hospitalaria, pero se ha ido modificando. Es una experiencia realmente que es móvil, se va modificando cada año, podría decir. Pero concretamente hay una comisión de dirección, hay responsables en esa comisión de dirección, un responsable de admisión, uno de asistencia, un responsable de docencia e investigación, un director médico y el director general o director. Cada uno cumple con una función específica, porque los pacientes son recibidos, en principio tenemos una secretaria administrativa también, que es quien recibe a los pacientes, les cobra, en pausa se cobra, un honorario reducido, pero se cobra. Eso fue algo que decidimos desde el día cero, porque si no, primero porque si no hubiéramos cobrado, habría sido imposible la atención, porque se nos habrían llenado los consultorios en tres días, ustedes saben el gusto que hay en Argentina por el psicoanálisis, especialmente en Buenos Aires, y aparte no era la idea nuestra de competir con los hospitales, sino hacer una oferta de psicoanálisis lacaniano, de psicoanálisis de la orientación lacaniana, que llegara a la gente que habitualmente no podía llegar por distintos motivos, motivos económicos, motivos que no conocieron en el psicoanálisis, se han dado, se imaginan estos casi 16 años, hemos conocido montones de vicisitudes y montones de casos diferentes. Perdona, Ricardo, ¿cómo surge la idea de pausa? ¿De quién surge? ¿Cómo surge? ¿Nos puedes contar algo de esto? Bueno, en esta intimidad les voy a contar que fue en una cena amistosa que tenía con Graciela Broski, que en ese momento era la delegada general de la MP, que era la época en que habían surgido los EPST en distintos lugares y charlábamos sobre el tema de los EPST, en fin, y no lo encontrábamos en Buenos Aires algo que fuera especialmente llamativo, como para atraer, justamente para producir algún tipo de incidencia social en un lugar en donde el psicoanálisis tiene tanto arraigo. Y ahí es donde yo le recordé, Graciela, la conocía, la experiencia del hospital de Lanús. Y le dije, mirá, y te cuento algo. En ese momento hasta hicimos una especie de pseudo-cosa científica, porque armamos estadísticas, le hablamos al otro, le hablamos al otro de la dirección de salud mental. Es decir, que en ese momento ya, por esos tres años que trabajamos en el hospital, dos años y medio, habíamos concluido con toda una experiencia y habíamos sacado un libro, un pequeño libro. Y entonces Graciela se le prende los ojos y me dice, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no te ocupas de hacerlo? Yo dije, no, ni loco, no vuelvo a eso, ni loco. De ninguna manera. Bueno, me dijo, seguimos cenando. Y después, durante dos semanas, yo no paré de pensar en eso que había dicho. Así que a las dos semanas le dije, bueno, me rindo ante la evidencia que sí, me parece que sí, que podemos hacerlo. Y a partir de ahí empezó un trabajo interesante que fue pensarlo y después proponérselo a la EOL y también al campo freudiano. Es decir, que fue, en realidad, pausa se creó por, se aunaron, digamos, la escuela, el campo freudiano y también la MP para armar este dispositivo. Se hicieron los estatutos y se llevó a la asamblea, se pidieron reuniones en la EOL para que la gente discutiera y planteara cuál era su idea acerca de armar este espacio institucional. Bueno, se discutió muchísimo, fueron dos o tres reuniones muy interesantes y se aprobó. Y por lo tanto, durante los primeros tres años, cuatro años, la escuela y el campo freudiano pagaron los gastos, subvencionaron, digamos, los gastos de pausa, es decir, el alquiler y los gastos de secretaria. Ninguno de los que atiende, trabaja, esté en cualquiera de las funciones, nadie, absolutamente nadie cobra nada. Solamente se le cobra a los pacientes y con ese dinero que se cobra se solventan todos los gastos de pausa. Yo había calculado, había hecho un cálculo muy optimista que en tres años íbamos a autosustentarnos. Hubiera sido así si no fuera porque viene una inflación, por supuesto, de esas. Ustedes habrán escuchado y me arruinó todos los planes. Así que en vez de tres fueron cinco años. Pero a partir del quinto año, pausa se autosustenta. No, bueno, claro, no pagamos alquiler ahora porque estamos en el mismo edificio que la escuela, pero sí pagamos todos los otros gastos que hay, más la secretaria. Es decir que es completamente autosustentable. Aun cuando hubo un momento de una cierta baja de pacientes, cuando fue la crisis general de los CPCT, hubo una pequeña crisis porque los colegas de la escuela no nos mandaban pacientes. Pero resultó que ya nos habíamos hecho conocidos por los mismos pacientes que habíamos atendido. Es decir que quienes nos derivaban los pacientes eran los pacientes que fueron atendidos y también instituciones que ya nos conocían y que sabían de lo que dicen todos parece ser una buena atención psicoanalítica para la urgencia. Ese es el origen, Andrés. Y ese es, bueno, empezamos con cero pacientes, imagínense. Yo después les voy a contar la experiencia de uno de los primeros pacientes. Y hoy en día, bueno, hasta la pandemia, atendíamos alrededor de 1300 pacientes por año. Les vuelvo a decir, son cuatro consultorios. Les ofrecemos, durante los primeros años ofrecíamos cuatro meses de atención sin plantear cantidad de sesiones. Algunos pacientes que requerían por ahí tener dos sesiones semanales las tenían, o tres sesiones semanales o las que fueran. Eh... Siempre y cuando no se excediera de los cuatro meses. En lo posible. Después de algunos años, hará unos cinco años, más o menos hará unos cinco años, seis, que empezamos a tener problemas de que era tal la cantidad de pacientes que... de demandas de pacientes, que no teníamos más lugar para recibir a nadie. Con lo cual, se creó, realmente, el peor de los escenarios. Porque la única, o nos quedaba la cuestión de las listas de espera, lo cual no solamente hubiera sido ilógico, sino hasta estúpido, que un centro que se propone atender a las urgencias le diga, usted espéreme 15 días porque no tengo lugar. Con lo cual fue una de las situaciones que nos implicó pensar en síntomas. Mi idea es que cuando se producen estos disfuncionamientos habitualmente, yo los pienso como síntomas. Y empecé a buscar las causas de los síntomas. Y encontré varias. Encontré varias que se van acumulando y uno no se da cuenta, porque el tiempo va pasando, cuando las cosas funcionan y cuando las cosas funcionan, uno no capta muy bien lo que no funciona. Hasta que, pum, se hace evidente porque lo real va a aparecer. Y bueno, ahí fue cuando les propuse al equipo hacer un cambio, dado que se notaba que las urgencias se resolvían mucho antes de los cuatro meses, atender en vez de cuatro meses, tres meses. Y aparte, nos pusimos un poco más estrictos con los tratamientos que continuaban un poco por inercia, justamente por la cuestión de la transferencia. Es uno de los temas, por eso les decía que es uno de los temas que está siempre en juego para nosotros en nuestra tarea. El funcionamiento de pausa es sencillo. Hay un equipo de admisores repartidos en distintos horarios del día, porque trabajamos, o sea, pausa está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ofreciendo así una enorme cantidad de posibilidades para las demandas, digamos, y para la atención. En este momento hay 8 admisores y 18 terapeutas. Los llamamos terapeutas, no los llamamos analistas. Fue una cuestión política. Después, por supuesto, me entero que se producen interesantes efectos de formación analítica en lo que nosotros llamamos terapeutas. No porque hagamos psicoterapia, sino porque no nos autorizamos a llamar analistas, dado que estamos en un trabajo permanente con la escuela, y la cuestión de llamarse analista, cada uno se puede llamar como quiera. O sea, por supuesto, pero a nivel institucional, incluso en la oferta que hacemos, hablamos de terapeutas, admisores y psiquiatras. Tenemos siempre un pequeño equipo de psiquiatras para responder al... Bueno, Ricardo, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. Bien, vale. He entendido que los tratamientos, habíais fijado un límite temporal de 4 meses y luego de 3 meses. Quería saber si no... Porque también has dicho que os dabais cuenta que el tratamiento de los traumas se resolvía mucho antes. ¿Cuál es la decisión sobre cuándo concluir el tratamiento? Porque, por ejemplo, nosotros en el CPA, que nos regimos un poco por la orientación del CPCT, nos dejamos guiar por la idea del ciclo y del foco, ¿no? Y entonces, a veces, el ciclo son 3 sesiones, o en fin, o sea... Y cuando llega alguien, siempre le decimos que el máximo son 16 sesiones, pero nunca le decimos que vayan a ser 16 sesiones. Entonces, quería preguntarte sobre este punto en particular, porque no me ha quedado el todo claro cómo lo tomáis. No, no, tienes razón. Nosotras tampoco decimos que usted va a ser atendido 4 meses o 3 meses, sino como máximo, evidentemente. También nos hemos nutrido de la cuestión de los ciclos, que hemos trabajado sobre ese texto y sobre los casos, y nos ha sido muy importante. También vi que entró Amanda hace un ratito, Amanda conoce, ha estado en pausa, ha comentado uno de nuestros casos también. Y si, la pregunta de cómo concluyen los tratamientos, es una pregunta que está siempre presente para nosotros, y no tenemos una respuesta, no tenemos la respuesta. Muchos de los tratamientos concluyen porque los pacientes deciden que concluyeron. No lo pensamos como una deserción, pensamos que es una conclusión decidida en forma, podemos decir, unilateral. Después hay una cantidad de pacientes que concluyen su tratamiento porque se han encontrado con que esa resolución de la urgencia se ha producido, pero sin embargo, tanto los terapeutas como los pacientes piden un poco más. Ir un poco más allá de esa urgencia. Y lo que nosotros captamos es que en ese poco más lo que se produce en casi todos esos casos es una instalación de la transferencia que después pasa a ser una demanda de análisis. En privado. Es decir, que yo podría hablarles hasta en términos estadísticos que de los tratamientos concluidos en pausa por decisión de ambos, alrededor de un 30 o un 40% de esos pacientes piden después atención en el consultorio, en los consultorios. Allí los analistas hacen un arreglo ya con los pacientes, en general un horario un poco más alto que el de pausa, pero tampoco muy alto. No hay un criterio, no tenemos el criterio. En la discusión de los casos vamos captando la lógica que ha habido en cada una de las decisiones de concluir, pero es verdad que es un real que importa, el hecho de los tres meses como máximo, porque si no hay como una cierta tentación de los terapeutas y de los pacientes de continuar en pausa. Y ahí viene como un plus alguien que les dice basta, si desean continuar, no acá. Entonces, depende por supuesto si se trata de una psicosis, depende si se trata de una neurosis, muchos psicóticos piden tratamiento en privado, que después también los continúan con uno de los psiquiatras. O sea, si están medicados, a veces no, a veces tienen el propio, o dejan de tomar medicación, o directamente nunca tomaron medicación. No siempre recibimos a los pacientes, no siempre podemos recibir a todos los que nos solicitan, aún con el significante de urgencias, porque hay casos que son de tal gravedad que exceden completamente nuestros recursos. Antes de la pandemia, nos era más fácil recibir pacientes muy graves, porque en el caso de una descompensación, en el caso de un desencadenamiento, siempre teníamos cerca a los colegas que están trabajando en los hospitales, amigos, o incluso algunos de los integrantes de pausa, que también están en algún hospital, y entonces nos permitía tener como cierta espalda para recibir pacientes más complicados, más graves. Lamentablemente. ¿Dirías que este entorno de colegas en la red hospitalaria es un elemento fundamental para pausa? La verdad que sí. La verdad que tenemos muy buenas relaciones con algunos colegas de la EOL que están en hospitales, con lo cual tenemos una idea vuelta interesante, porque así como nosotros podemos de golpe mandar a un paciente que precisa una internación y son tomados, cosa que no es tan fácil. Así también cuando hay pacientes que salen del tratamiento o de la externación, pueden venir a pausa como consultantes. O sea que se produce un ida y vuelta ahí en donde colaboramos, digamos, mutuamente. O sea que sí, y ya se ha creado en estos años, Andrés, se ha creado una cierta red. Nos conocen mucho en Buenos Aires, en distintos lugares, públicos y privados, e incluso de otras instituciones asistenciales, nos mandan pacientes porque dicen son pacientes difíciles para nosotros. Y eso un poco, la verdad, casi es un poco un rasgo que nos caracteriza, ¿no? La cuestión de que sí, atendemos pacientes que en otros lugares serían difícil que los tomen o incluso algunos colegas nuestros que tienen pacientes que se han descompensado, que necesitan un tratamiento institucional, vienen a pausa. Y ya sé que no es fácil poner un, delimitarlo, este contorno, pero cuando dices admitimos pacientes graves pero no muy graves, ¿en qué pondrías el acento? En este momento, cuando yo digo no muy graves, quiere decir que, por ejemplo, pacientes que, el tema del suicidio es un tema fuerte, es un tema fuerte para, en general, los admisores y para los terapeutas. Digo el tema del suicidio en general porque ahí hemos estado trabajando, pensando, la diferencia entre ideas suicidas, amenazas suicidas e intentos suicidas. Hay ciertos pacientes que se nota que están, que se ve claramente que están ahí en el suicidio, en el intento de suicidio al borde de y que requieren una internación. Esos pacientes obviamente no los tomamos. después evaluamos, tratamos de evaluar cuando pensamos entre la idea y la amenaza que puede haber y cuando el admisor no está muy seguro acerca de si es posible en una sola entrevista de si es posible darle entrada al dispositivo, hemos inventado lo que llamamos un proceso proceso de admisión que es que el paciente es visto por distintos admisores durante una semana, diez días, quizás cada día de acuerdo a la gravedad del caso y mientras vamos evaluando, evaluando, digamos, la posibilidad de atención se va produciendo cierto tratamiento de la urgencia que a veces lo que sucede es que concluye en una buena disposición del paciente internarse, por ejemplo. Es decir, que se interna un paciente no es un fracaso del tratamiento, sino que al contrario, puede ser verdaderamente el buen logro de alguien que por ahí se resistía y que fue captando en el mismo trabajo la necesidad, por ejemplo, de pasar por una internación corta. La misma práctica es la que nos va enseñando eso, incluso nos va enseñando acerca de cuál es el tipo de partener que podemos ofrecer para la urgencia o para las urgencias, porque la verdad es que si digo es una por una, ustedes van a decir bueno, qué novedad, pero la verdad es que es una por una, la verdad es que es una por una. Es verdaderamente cada caso es un caso, cada caso es un mundo y requiere en general la atención y la la atención lo digo en los dos sentidos, atender al paciente pero también atender para dentro del equipo a más de una persona, o sea que no solamente están dos o tres que pueden ser los que intervienen en los casos más complicados, quiero decir, admisor, terapeuta y psiquiatra, sino que muchas veces son muchos del equipo que están atentos y que saben qué es lo que está pasando con un caso. No sé por dónde seguir ahora. Araceli. Estabas comentando cómo habías interpretado la disfuncionalidad en pausa. Sí, 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 sí. Cómo por ejemplo había captado esta cuestión de ese cierto en fin, algunas veces lo he llamado horror al acto de decir bueno, basta, está acá. Acá se llegó y este es el punto de concluir. para poder hacer claramente esa diferencia entre lo que es el psicoanálisis aplicado, digamos, el psicoanálisis en la institución y el psicoanálisis en el consultorio que no tiene en general no tiene un tiempo limitado. Más bien sabemos al revés que es largo. Ha habido otras circunstancias otras circunstancias que también he captado como me llamó la atención hacemos estadísticas estadísticas que van variando en función de lo que necesitamos pero hubo una época que me di cuenta que que había habido una admisión que el paciente había sido derivado ya para un tratamiento y después el paciente no asistía a su primera sesión. podía ser la segunda pero en realidad era la primera porque había tenido la admisión y se pasaba al terapeuta. Y me llamó la atención que era un número grande más grande era un número llamativo digo ¿qué es lo que está pasando? Hay problemas en la admisión que no entienden de qué se trata los pacientes quedan demasiado satisfechos con la admisión al revés quedan demasiado insatisfechos en lo que pasó que después no vienen cuando hicieron el acuerdo de que empezaban un tratamiento ¿qué está pasando? Entonces insistí mucho con eso no tenemos muchas reuniones de equipo la verdad que son dos o tres por año pero siempre hay reuniones está el curso están las supervisiones está el Ateneo Clínico Interno donde estuvo Amanda hasta que de golpe bueno ya un poco cansado de la cuestión le pido una reunión a los admisores para ver de qué se trata esto ¿dónde está el problema? Y si bien es cierto que en una reunión no podíamos descubrir tantas cosas pero salta algo que me llamó la atención digo bueno tomemos lo que pasó en esta semana a ver ¿cuántos pacientes fueron admitidos y cuántos no llegaron a su primera sesión? Tales bueno ¿y qué pasó? Bueno no lo que pasó es que era gente que justo se había dado eso habían pedido tratamiento de pareja y la se lo acepta porque incluso decimos cuánto cuesta individual cuánto de pareja y cuánto de familia la admisora acepta a la pareja pero después cuando los escucha le dice tiene que ir cada uno a una terapia distinta a un tratamiento distinto no volvieron el otro caso igual o sea que de eso hubo cuatro pacientes que no volvieron porque no se les escuchó la demanda estaban pidiendo tratamiento de pareja y cuando vienen y le dicen tratamiento de pareja ustedes le dicen no individual cuando nosotros ofrecemos entonces cuando fue otro ejemplo de cuando yo planteo no pensar en estas cuestiones como disfuncionamiento sino ir al síntoma o sea ubicar cuál es el síntoma y por dónde por dónde es que hay que tratarlo el otro que les decía es este de la extensión de los tratamientos a veces si llaman y dicen bueno creo que este paciente requiere que se lo atienda un poco más porque está en una situación de cierta complejidad que en este bla 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 muy bien o sea que se lo trabaja pero no no por inercia sino que hay ni siquiera por una cuestión de pedir permiso sino que hay una cuestión de poner el problema al trabajo y que de ahí surja en fin dónde estaba el problema muchas veces el problema es del mismo analista disculpa Ricardo hay dos manos pedidas Gaby y Amanda te van a intervenir si Ricardo buenas noches me quedé con con algo que decías respecto de la pregunta de Andrés de qué pacientes no recibís y trajiste específicamente la cuestión del suicidio te quería preguntar si hay algún otro tipo de demanda que vosotros consideráis que no es para pausa pero también qué tipo de pacientes sí que es para pausa porque tomando la urgencia como tú la definiste también toda demanda de análisis es una urgencia entonces cuando digamos cuál sería el paciente que pausa recibe cuál sería la especificidad de pausa más allá de esto que dices respecto de no competir con la oferta hospitalaria y además que sea un honorario que permita acceder a gente que de otra manera no podría acceder a un psicoanalista en privado ya vos misma estás planteando es cierto hay algunos pacientes que los que no pueden pagar ni siquiera vienen a pausa digamos se me perdió Gaby qué pacientes son de pausa es cierto no es que tenemos pacientes que sean para pausa en general como les decía hasta los pacientes que para otras instituciones no son para esas instituciones el otro dice que sí son para pausa y es verdad nosotros los tomamos hay un hay un lugar acá de formación tiene cantidad de gente que va a formarse pagan un montón de plata se llama el centro 2 y que les dan pacientes para atender pero cuando ven pacientes que son un poco complicados pum a pausa y entonces yo me acuerdo que en los primeros años el equipo me decía pero otra vez el centro 2 que manda los pacientes y yo le decía gracias al centro 2 que nos manda a todos esos pacientes que nosotros empezamos a tener los consultorios usar los consultorios ¿no? sin quiero decir es un chiste lo que te estoy diciendo pero pero es verdad es verdad que no le hacemos asco como nosotros decimos a los pacientes ni a los pacientes graves ni a los pacientes psicóticos que pacientes no son aceptados en épocas normales que no son las de pandemia porque ahora si querés también te puedo decir qué nos pasó durante la pandemia me acuerdo de algunos por ejemplo los que vienen por juzgado o sea que los jueces los mandan a tratamiento esos pacientes son realmente se ven uno dos tres veces y en general se los despacha porque tienen no tienen la menor intención ni voluntad ni deseo sino que vienen a cumplir la orden del juez está bien algunas veces alguien dijo bueno pero de ahí puede surgir una demanda yo te diría una entre cien una de cien si es que se produce alguna pero no quiero ser optimista excesivamente para decir una de cien podría decir una de mil por ejemplo estos a mí siempre yo hice un trabajo por ahí ustedes se acuerdan quizás no cuando fue el congreso del AMP de Comandatuba cuando se trabajó en psicoanálisis sin estándars pero no sin principios yo me ocupé especialmente de trabajar el tema de las indicaciones y contraindicaciones yo estaba en el comité de acción en ese momento con Jesús Santiago con Estela Solano y con Marco Focchi y yo elegí como tema indicaciones y contraindicaciones con lo cual hice todo un trabajo de pensar el tema de la diferencia entre usando por supuesto el texto de Miller la conferencia esa charla que le hizo maravillosa en la IPA se acuerdan de indicaciones y contraindicaciones en el psicoanálisis donde verdaderamente el planteo está en que no hay digamos para el psicoanálisis aplicado no hay contraindicaciones o sea que no vamos a decir que previamente vamos a plantear no sé el canalla el verdadero católico el japonés todo eso que sabemos que hay como cierto cierta cuestión que que Lacan fue planteando en diversos momentos el que se quiere conocer a sí mismo no es tanta la gente que viene en esas condiciones yo he atendido un verdadero católico y fue hasta interesante escucharlo la verdad que un par de sesiones pero la verdad que como como decía Lacan de la joven homosexual le resbalaba a Frank le resbalaba las interpretaciones como el agua en las plumas del pato desde esa perspectiva no hay a mí me encanta a Gaby lo que dice Freud en la conferencia 28 creo que es cuando Freud él dice cuáles son los pacientes que él no quiere recibir que es el momento donde él él estaba hablando de las resistencias y especialmente que donde había encontrado mayores problemas era cuando el ámbito familiar de los pacientes se produce en una resistencia o sea que les complican les impiden algo que se ve mucho a veces con el tratamiento con niños ojo que atendemos también niños y adolescentes en pausa después lo puedo comentar y Freud lo que dice es sí sí por supuesto tenemos es un gran problema cuando la familia se resiste y él él dice una paciente adolescente que yo atendía la madre la sacó de tratamiento porque se enteró que ella había contado en el análisis con Freud que tenía que la madre tenía relaciones extraconjugales entonces Freud dice yo acepto los pacientes que sean sui iuris sui iuris que en el idioma del derecho es aquel que se puede responsabilizar por sí mismo es decir que tiene la capacidad de la responsabilidad de responsabilizarse esto que muchas veces nosotros decimos repetimos pero que hay que comprobar en cada caso si el sujeto puede responsabilizarse por lo que le pasa por su palabra no vamos a decir por su goce cuando estamos en las primeras en los primeros encuentros pero ahí nos damos cuenta quizás yo puedo decir un caso de estos que estamos planteando de la aceptación o no aceptación yo acepté un paciente acepté un paciente que fue les advierto que fue antes de la cuestión del año trans etcétera que viene a pausa un hombre de unos casi 60 años diciendo una cara un poco rara un aspecto un poco extraño que 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 él era trans que era hombre que en un determinado momento había decidido el cambio de género que en Argentina eso no se hacía así que después de un tiempo se fue a otro país hizo la operación volvió estuvo 4 o 5 años y desencadenó una psicosis era se notaba que que había algo paranoico en él muy sin embargo yo lo acepté yo lo acepté con mucho cuidado con ciertos recaudos y no sé qué fue lo que pasó y lo derivé a tratamiento no sé qué fue exactamente porque tampoco me lo pudo decir la terapeuta qué fue lo que dijo que el hombre dijo en este lugar no se puede no se puede uno atender porque son heteronormativos él que vivía o sea trataba de vivir como un hombre pero me dijo yo hace 30 años que estoy muerto o sea después de la operación que estoy muerto yo le pregunté en su momento qué era lo que podíamos hacer por él me dijo bueno a ver si puedo obtener algo diferente bueno en fin parecía una demanda de esas que uno escucha habitualmente pero algo se escapó no sé qué que boom rápidamente entró en la cuestión de lo que a él lo sostiene que es que buscaba un espacio un lugar donde no se fuera heteronormativo no binario etcétera y bueno algo pasó y se encontró con el binarismo imagínate que no no sé entonces qué otra cosa te podría decir en general por lo general está este tema en la pandemia si es que puedo responder Andrés puedo seguir con esto en la pandemia nos encontramos con otro tipo de situaciones perdón Ricardo hay una palabra de Amanda y luego seguimos con la pandemia bueno tienes que abrir el micro Amanda abajo a la izquierda me parece que no puedes escribir si no la pregunta en el chat no Marcos puedes ayudar a Amanda con él si Amanda te he mandado la solicitud para que reactives el micrófono te tiene que aparecer como una ahora sí ahora sí pero cuando quería reactivarlo recién no te dejaba no me dejaba vale perfecto bueno por una parte quería hacer un mínimo comentario sobre el dispositivo mismo de pausa y la historia de pausa que has contado en un breve tiempo con muchos detalles como para hacerse una idea de la magnitud que tiene pausa ¿no? de los lazos con las instituciones con la escuela bueno yo este dato de que la escuela y la MP lo habían apoyado en el momento de su fundación no lo conocía y me parece muy importante también ese aval esa confianza esa apuesta por la experiencia ¿no? y veo ahí una red muy potente y criterios clínicos que se nota que están atravesados por una larga reflexión y por montones de experiencias incluida la estadística que es sorprendente y que también te da la pauta de esa magnitud que tiene que tiene pausa que ya es casi como una especie de polo analítico en la ciudad de Buenos Aires ¿no? bueno cuando uno escucha esto desde aquí es como si estuviera viendo una película de otro planeta en cuanto a la magnitud ¿no? en cuanto a la intención nuestra y a la orientación nuestra que compartimos pero sí a las posibilidades reales de crear nosotros instituciones tan potentes como se nota que es pausa y yo además tuve la ocasión de participar en aquel Ateneo entonces yo te quería hacer tres preguntas primero ¿cómo hacían la admisión de los terapeutas para considerarlos capaces de llevar adelante una tarea que tiene lo suyo? primero y segundo si tenéis algún criterio respecto de la supervisión si eso es libre cada uno lo hace a su manera o si hay criterios institucionales que prescriben una serie de cuestiones relativas a la supervisión y luego si hay publicaciones si hacéis publicaciones que reflejen un poco porque claro hay un hay un trabajo enorme por lo que se ve 1200 pacientes por año y todas estas interrogaciones que tú te haces cuando tratas de leer los puntos sintomáticos que es muy interesante porque coges los puntos sintomáticos y buscas cómo tratarlos y de pronto parece que ahí eso hace para que se dialectice así que yo me imagino que de todo esto que cuentas participará el equipo etcétera etcétera entonces bueno en esa dimensión que tiene pausa me gustaría saber cómo cómo funcionan estas tres cuestiones sobre las que te he preguntado gracias Amanda la verdad que sí es importante lo que lo que decís porque creo que hace a una cuestión importantísima desde el primer momento en los estatutos de pausa dice que quienes pueden ser quienes pueden integrar el equipo como quieran llamar el staff de pausa son los diplomados del instituto no los egresados sino los diplomados y miembros de la ERA eso fue hace 16 años eso no quiere decir que todos los diplomados del IGDEVA pudieran ser pudieran ser personas que están en fin con las posibilidades de de estar en bueno cumpliendo esta función fue cambiando eso en realidad sigue siendo diplomados del IGDEVA que hacen una pasantilla primero de toda la gente que entra a pausa todos tienen que hacer una pasantilla una pasantilla que es muy simple no es muy complicada es asistir a distintas admisiones acompañando al admisor durante un cierto tiempo estar en el curso durante todo un año estar en los ateneos clínicos como el que vos tuviste y y ahí se resuelve completamente la entrada pero previamente aquellos que quieren entrar en pausa hacen un pedido formal mandan su currículum y tienen al principio tenían una entrevista conmigo y me quedaba un poco en mi criterio y después me di cuenta que no era muy conveniente que fuera así así que a partir de hace algunos años que las entrevistas las tienen con dos personas de la comisión de dirección a veces puede ser conmigo alguna pero si no con esas dos personas entonces por lo general es gente que tiene algún tipo de experiencia institucional hospitalaria o afín es gente joven en general pero también es gente grande es decir que no es que solamente hay gente grande que es muy joven que está muy interesada que nunca ha visto un paciente psicótico y que quiere hacer esa práctica y que vimos por su interés por su deseo por su recorrido que puede perfectamente estar ahí y a un gente que al principio el primer año parece que no no la ve ni cuadrada algo sucede alguna magia sucede durante el tiempo del segundo año o el tercer año de permanencia en pauta hay permutación en pausa hay una pauta que es permutación pero que de golpe cambia la gente hay algo que se produce en esa transmisión entre los colegas en el curso en ese trabajo permanente porque es un trabajo permanente durante todo el año descansamos solamente en diciembre y enero o enero y febrero quiero decir pero si no el trabajo es un trabajo permanente ahora también estamos admitiendo a algunos algunas personas que han hecho la maestría en la maestría de la USA o sea que también en las mismas condiciones como si fueran diplomados del ICDEVA porque incluso algunos que no terminan el ICDEVA es porque después de hacer cierta cantidad de horas el ICDEVA es el instituto clínico de Buenos Aires pasan directamente a la maestría entonces es como si fuera casi lo mismo que el diploma del ICDEVA entonces algunas de esas personas piden la entrada y hacen este recorrido eso por la cuestión por la pregunta uno de cómo y después por supuesto la condición fundamental es que se analicen no puede entrar a pausa nadie que no se analice o que no se haya analizado que no se analice eso es una declaración jurada sí claro supervisión también en el estatuto habla de la supervisión y dice algo que puede ser podría ser un imposible y dice la supervisión en pausa es obligatoria lo dice en esos términos no dice ni con quién ni cómo ni cuándo pero pausa ofrece dos tres supervisiones diferentes una supervisión es con un colega de la EOL que una vez por mes o dos veces depende durante dos años viene a supervisar a pausa va cambiando o sea que cada dos años va cambiando ese colega de la escuela que es una ME se los llama a los AME especialmente para que vengan a supervisar a pausa la otra supervisión las otras dos supervisiones son internas una la hago yo y la otra es una supervisión que es mensual y es en grupo o sea que vienen cinco o seis y trabajamos uno, dos, cuatro, cinco casos y la otra es una supervisión más individual que ya es una supervisión a pedido que se la hacen a Gaby Salomon que es la responsable de asistencia entonces cualquier situación que hay cualquier problema cualquier urgencia en la urgencia Gaby tal cosa o sea que son distintos momentos distintos lugares en donde la supervisión está permanece igual que un mes no esté la supervisión porque empiezan los piquetes empiezan las manifestaciones donde están los supervisores o sea que es una práctica que ya está muy metida hay algunos porque lo hemos notado que por ahí nos supervisan con nosotros y supervisan dicen pero yo superviso con tal y tal y la pregunta es supervisar los casos de pausa sí muy bien adelante o sea publicaciones Amanda durante casi 15 años me resistía a hacer publicaciones había material publicado por los las distintas personas que han pasado por el staff casos publicados en distintos lugares pero yo preferí que pausa en principio tuviera un perfil muy bajo ese nivel y no hicimos publicaciones a pesar de que mucha gente mucha gente colegas nos pedían publicaciones pero el año pasado sacamos el primer libro que es son cinco conferencias en pausa es una recopilación de así cinco conferencias de colegas queridos no de pausa sino de la escuela que vinieron que vinieron a pausa hablar sobre temas que tienen que ver con la urgencia en pausa y entonces decidimos sacar ese libro que es un libro que a la gente le interesa mucho le gusta mucho porque son cinco conferencias una de Samuel Vaz Graciela Brodsky Germán García Nepomniachi y y ya me voy a acordar quién es el quinto bueno eso y además también por clamor ya del equipo empezamos a hacer una publicación a periódica online que se llama pausa palabra donde creo que salieron tres números donde sí se empezaron a publicar algunos de los trabajos que se plantean en el curso el curso lo trabajamos también en equipo el curso de pausa lo da el equipo de pausa que se divide en general en cuatro o cinco grupos de investigación a cada grupo le tocan tres o cuatro clases y todo el mundo entonces participa del curso de una manera o de otra el agregado que tenemos es que desde hace tres años tenemos la lata pausa la lata pausa es un agregado es un anexo nuevo que ya es parte de pausa que es la atención de niños autistas y psicóticos le hemos pedido a Gustavo Slatopolski que se encargue de él que lo tenga su responsabilidad así que también en pausa tenemos un espacio un horario una franja en la tarde para los talleres de autistas publicaciones hasta ahí seguramente habrá más Amanda pero fue también salir del closet nosotros claro claro gracias Ricardo a ver tengo una reflexión y una y una y una pregunta también me confirmas con tu con tu detallada explicación sobre el dispositivo de pausa que hace falta una masa crítica para que un dispositivo pueda cumplir con las múltiples tareas que desarrolla pausa hay una que está vinculada a la formación hay otra que está vinculada a la ciudad a la a la a la acogida del síntoma para el que se ha creado el dispositivo y para su bueno su funcionamiento en el tiempo la posibilidad de sostener desarrollar interpretar sus disfunciones ir siguiendo un también una lógica del síntoma dentro de la institución y hay otra cara que tiene que ver con la con la investigación a veces esta última esta última cara necesita de un recorrido previo más largo para poder para poder empezar a dar cuenta de los efectos de de cierta elaboración de un saber si es que si es que podemos llegar a ese punto depositar un cierto saber extraer un cierto saber formalizarlo poderlo transmitir por ejemplo hace dos años pudimos escuchar la intervención de Patrimon Rigaud y después la de Yenneviés Clotou que nos aportaron una perspectiva muy interesante sobre la cuestión de la urgencia a partir del trabajo que habían hecho en el CPCT en Bordeaux y en otros CPCTs en Francia donde ellos tomaban la perspectiva del parlet y la la dificultad para atender los casos de urgencia en la época actual cuando no hay una relación con la transferencia no hay una relación con el saber no hay una relación con el inconsciente en términos de saber y cómo intervenían ellos entonces en este en este ámbito de la clínica contemporánea desborde de un goce y ni tan siquiera un síntoma a veces ni tan siquiera un sujeto bueno esto para nosotros fue una fue una apertura y es el resultado de un proceso de trabajo que ellos han podido sostener después de muchos años y me parece que este es un poco el problema de encontrar este equilibrio entre digo más a crítica me refiero a un equilibrio en la relación con la escuela con el instituto y el número de componentes que lo forman que forman parte de los equipos como para poder verdaderamente procesar elaborar sostener estas diversas caras la supervisión la elaboración del trabajo la transmisión con la escuela y con el instituto y con la ciudad yo creo que Buenos Aires el pausa tiene otras unas características distintas lo pienso por lo que ha sido la experiencia en España de la dificultad para poder verdaderamente constituir dispositivos que tengan esta esta articulación y esta masa crítica y me parece que es un elemento político un elemento de la política de la gestión de los dispositivos por eso me alegra escuchar que en pausa habéis encontrado este punto de equilibrio que os permite haber mantenido en el tiempo este este desarrollo y esta esta temporalidad del trabajo es un equilibrio es un equilibrio difícil es una patineta hay que aprender a andar en patineta porque no cualquiera lo puede hacer uno ve a los jóvenes que se suben y que hacen todo tipo de piruetas pero es una patineta difícil yo te escucho cuando vos decís esto de la modalidad de trabajo cuando no hay transferencia cuando no hay inconsciente como saber lo he leído lo sigo lo comparto pero también tengo la idea de que hay algo en el ambiente en donde uno vive en el lugar geográfico en donde uno vive en donde se producen más o menos acercamientos a lo que nosotros llamamos habitualmente el inconsciente no es raro ustedes habrán visto muchas veces en los comentarios risueños de Miller cuando dice que va en taxi y que el taxista dice sabe quién es o que se escucha de alguien que se equivoca y dice he tenido un lapsus que no hay errores hay lapsus se interpreta a los políticos cuando todo eso quiere decir que a mí me parece que la transferencia también depende y el inconsciente también dependen de la manera en que uno los concibe y qué oferta uno hace yo me acuerdo de haber tenido una discusión muy fuerte pública con Hugo Freda en su momento en un congreso en Buenos Aires creo que fue en el 2008 en Plaza cuando él hablaba de la atención sin transferencia y yo decía no consigo la intervención analítica sin transferencia entiendo lo que vos estás planteando y estoy de acuerdo con que de golpe aparecen estos casos en donde están tan desatados están verdaderamente en una suerte de goce que a veces se juntan con otros para armar ciertos colectivos que les permiten producir una suplencia una invención otros que vienen verdaderamente muy podemos decir desaforados pero desde mi perspectiva por eso yo te decía que de alguna manera hay un equilibrio entre no dejamos la 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 enseñanza del acandelado para abocarnos a esto que sería cierto un poco la modalidad de la época pero finalmente uno escucha en los tratamientos en pausa también cómo se produce en la relación al sujeto supuesto saber cómo hay una captación cómo hay esa erótica particular que se produce en un tratamiento a pesar del breve tiempo o que es el tiempo breve y con pocos consultorios porque hay que entender Andrés que la la fue una decisión política la de tener cuatro consultorios porque si quisiéramos tener 40 podríamos tener 40 consultorios funcionando no sé si con plenamente pero podría ser pero eso hubiera transformado a pausa en una mega institución que no es nuestro interés no es la idea y no pasa por ahí o sea que tener una incidencia sutil tener una incidencia podemos decir no exagerada sino una incidencia social desde esta perspectiva incluso nos ha servido también para demostrar ante las autoridades ante el otro el otro del gobierno en alguna ocasión la importancia de tener un centro asistencial que atienda con honorarios bajos etcétera entonces pausa no se propone formar analistas pero se producen efectos de formación ineludibles yo me entero cuando la gente especialmente me doy cuenta pero me entero especialmente cuando la gente lo dice cuando permuta en general los terapeutas admisores duran o sea tienen un tiempo en pausa de no más de cuatro años algunos pueden estar menos algunos querrían estar más pero llega un momento donde les pedimos que bueno ya es tiempo de permutar nadie se va enojado entonces el tema de la investigación ha sido para nosotros fundamental desde el día uno pero no no sabíamos cómo hacerlo la investigación en psicoanálisis es algo muy difícil muy difícil incluso quiero decir inclusive en un momento quisimos hacer de verdad presentar una investigación en la en la universidad de San Martín hicimos todo lo necesario pero después no pudimos llegar a cumplir con los requisitos pero igual investigamos al modo que investigamos en psicoanálisis en psicoanálisis como hacemos nosotros donde podemos poner neologismos donde no explicamos cada cosa que queremos que estamos diciendo una tesis universitaria implica otro modo de investigar pero sin embargo vamos formalizando nuestra práctica vamos formalizando en cada caso y una pregunta muy importante que vos me dijiste que es algo que surge en cada instancia es que aprendemos de los pacientes con los pacientes y del trabajo así en equipo quizá no tendría que hablar yo tendrían que hablar otros para decir eso pero yo entiendo que lo que se se está pudiendo formalizar con investigación yo creo que cada vez vamos a ir publicando más me parece que ya es el momento de ya se ha ido transmitiendo aun cuando la gente ha permutado han quedado cuestiones que se van que se van pasando y que no no se vuelve al primer día como un análisis a veces uno cambia de analista no es que tiene que volver a empezar a analizarse Gaby ¿tienes? Sí sí no iba a agregar que bueno me parece que esto que el factor C es importante y justamente yo creo que la masa crítica y el tamaño que cuenta Ricardo de Pausa para lo que es Buenos Aires es algo tan sutil como puede ser el CPA o el CPA en Madrid porque digamos si me parece que luego él lo aclaró pero yo ya había levantado las manos digamos yo creo que la cuestión del factor C es muy importante entonces justamente una cosa interesante que a mí me hacía sonreír cuando cuando Ricardo lo dijo es Pausa no quiere competir con los hospitales y por eso la atención gratuita estaba descartada desde el comienzo mientras que aquí no hay oferta psicoanalítica pública en los hospitales de manera que la oferta que hace el CPA y el CPA es una oferta inexistente en Madrid porque no hay otras instituciones donde una persona que busque un analista y no pueda pagarlo acceda eso es una diferencia radical por supuesto por supuesto porque no existe esa posibilidad me parece que este punto es importante porque para mí que cuando fue la creación de los CPCT y recientes los CPCT yo también estaba aquí bastante recién llegada el CPCT no me parecía un invento increíble pero cuando tuve más claridad de el lugar del psicoanálisis en nuestra ciudad el CPCT era algo muy innovador digamos entonces me parece que el factor C cuenta y también cuenta a la hora de pensar la transferencia al psicoanálisis y entonces por lo mismo digamos aquí a veces hay que acompañar a que una pregunta se abra y que algo de la dimensión del inconsciente se haga presente mientras que esto no ocurre jamás o por lo menos en mi experiencia no me ocurrió jamás en Buenos Aires la pregunta está ya digamos hay un trabajo para subjetivarla para convertirlo en una demanda para formalizar el síntoma pero no para abrir la dimensión del inconsciente bueno si os parece podemos avanzar un poco hacia la dimensión hacia la parte clínica Ricardo si quieres bien tengo les traje dos materiales materiales de Alicia Palacios que lamentablemente no puede estar presente porque está se fue a Córdoba en el medio de la montaña y no tiene señal para conectarse con nosotros sin embargo bueno yo logré ubicar la viñeta esta viñeta de Alicia incluso con las excelentes preguntas que hizo Andrés porque ya tenía Andrés y Araceli ya tenían las dos las dos viñetas con las buenas preguntas creo que puedo responder hasta ahí por supuesto porque después habrá ciertas cosas que se le podrán preguntar a Alicia en su momento yo lo reduje todavía un poco más a lo que Alicia llamó Antonio o el mal de la certeza lo leo Andrés sí es breve creo que es muy breve bueno Antonio con 35 años llega desde otra institución esa institución es el centro 2 con un cuadro de insomnio gran angustia llanto y ciertos temas que le rondan permanentemente anticipa estar a las puertas de lo que él llama una nueva escaladita el paciente se presentó buscando un tratamiento por la palabra es decir son palabras de él lo inverso a la experiencia que él había tenido él dijo que había tenido y lo dijo así la experiencia aterradora que había sido que lo habían internado y lo habían medicado en la primera crisis a los 20 años dos años antes de llegar a pausa también atravesó otra crisis con más medicación con tratamiento psiquiátrico y muy medicado entonces esta vez él viene pidiendo un tratamiento por la palabra Alicia apeló a los elementos transferenciales que han sido en el logro de un tratamiento que se llevó sin medicación porque ella sostuvo esto en la transferencia en la transferencia que Antonio fue armando construyendo pero no sin el pasaje por la conversación con un psiquiatra es decir que lo mandó a nuestro director médico que es Miguel Furman Tito Furman y le dijo que lo mandaba a un psiquiatra que también es psicoanalista y Alicia le dice entonces hablo como Alicia le dije que en pausa se prioriza la palabra por sobre la medicación aceptó ver al psiquiatra y de esa conversación salió fortalecido en su propuesta entonces en pausa las escuchas y maniobras tanto del admisor fue toda una cosa interesante con el admisor porque el paciente se mostró muy leído en la CAN y dijo algo acerca de él quería diferenciarse de lo que sería un sujeto psicótico y entonces hizo cierta gala de lo que sabía de la CAN y el admisor le dijo que bueno que eso estaba muy bien pero que resulta que la CAN tenía varias enseñanzas y que una no iba en contra de la otra y el paciente aceptó y le dijo me parece muy interesante esto como está diciendo para esta institución pasa entonces Alicia pero ya con ese antecedente de lo que había hablado con el admisor y lo que el admisor le dijo entonces plantea Alicia que la transferencia se instala especialmente cuando no solamente se le acepta lo que le dice el admisor ella que le dice ok vamos a aceptar la palabra le dice igual vaya por el psiquiatra el psiquiatra no lo medica y entonces supone que así empieza como a funcionar una transferencia hacia la institución que es un tema importante del que no hemos hablado la cuestión de la transferencia hacia la institución es diferente de la red como decíamos la red uno va al consultorio del analista y no hay transferencia hacia la escuela porque sea la red de la EOL por ejemplo no pasa por ahí sino que en pausa es un lugar hay un cartel un cartel que dice urgencias o sea psicoanálisis aplicado a las urgencias y muchas veces los pacientes toman en cuenta ese significante enorme que aparece ahí en la entrada entonces así la transferencia se instaló en un inicio hacia la institución en que Antonio encontró alojamiento y alivio a lo que muy bien ha advirtido él anticipó que estaba en las puertas de un desencadenamiento que es lo que él llamó la escaladita Alicia dice que con cierta altivez el paciente leyó cada palabra del protocolo que nosotros llamamos consentimiento informado consentimiento informado es eso es una hoja donde dicen ciertas pautas que tienen que cumplirse o sea es algo un protocolo que se presenta en la primera sesión lo utilizamos en la época del CPCT en aquel momento sí bien entonces él le dijo que sentía que esos los términos que tenía el 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 consentimiento tenía aires coercitivos y decía que buscaba la palabra que sería más justa y demoraba la firma porque decía que necesitaba leer y entender a pie juntillas antes entonces Alicia hace su primera intervención dice ella en realidad la primera había sido mandarlo al psiquiatra pero diciéndole acá hice mi primera intervención no es necesario entender todo a pie juntillas Antonio y le pone el acento cuando hace la interpretación en la palabra todo o sea que se lo le reafirma le da otro valor a la palabra todo entonces aceptó dijo tiene razón y firmó entonces a partir de que este no todo tiene que ser entendido a pie juntillas también hizo dos preguntas le preguntó si ella atendía niños porque justo lo atendió en un consultorio donde también se atienden niños o sea que había juguetes y dice Alicia dice que él en algún momento lloró como un niño y en otro momento le preguntó algo acerca de francés y francés es lacano que él venía con toda esta cuestión él es artista artista plástico y Alicia le dijo que el apellido de la madre es de origen francés entonces la saludó en francés y después Alicia se dio cuenta que el apellido del paciente es homofónico a su apellido entonces dice que el paciente se alegró y la saludó en francés y después al final van a ver también acudió al francés al cerrarse el tratamiento cuando se interviene puntuando y recordando el tiempo acotado eso fue una intervención hablando de los tres meses y quizás también eso para responderle a la celia algo de lo que había planteado el paciente maníaco completamente maníaco se iba en palabras se iba en frases se iba en ideas se iba por las ramas y entonces Alicia le dice que bueno en pausa hay un tiempo acotado y que más vale que es más importante tratar lo que es urgente y que eso le va a permitir hacerse las preguntas sobre lo que lo hace sufrir a mí me parece importantísimo esta intervención porque primero no solamente que lo para lo acota decir palabras desintegradas se iba el mismo en su lenguaje que se le desintegraba lo vuelve a traer lo vuelve a reunir en cierta posición y al mismo tiempo le dice que esto es causa de sufrimiento para él o sea que él capta que ahí en este irse por las ramas dejar que las palabras broten de cualquier manera le produce sufrimiento entonces él le plantea que es cierto que ella tiene razón y que es la punta para enfocar algunas situaciones que él llama por ejemplo la de la aceleración creativa que tenía que ver con la deconstrucción gozante del significante y su insomnio entonces Alicia ubica claramente que el propósito que tuvo en ese momento fue algo que a él le permitió después poder empezar a ubicar dónde detenerse y a diferencia y como él decía no atravesar la cornisa de la locura que atrae pero de la que teme no poder volver estas son palabras del paciente dice Alicia que el recorrido por estos temas podía ser indetenible por eso es que le recordó al cerrar una de las primeras sesiones que tenían tiempos acotados por la urgencia y que quizás era recomendable retomar lo que lo trajo en busca de ayuda eran dos cosas pero fundamentalmente la cuestión de la conexión con lo real me desencaja no logro sostenerme en un trabajo no logro estabilidad económica por qué resolver lo básico de la vida se me hace tan complicado por qué soy tan sensible a cositas a cositas pregunta Alicia ¿a qué te referís? entonces el paciente dice que cuando tuve periodos de aceleración siempre lo relacioné con la mirada de mi viejo y con no poder soportar las caídas los fracasos la primera crisis había sido suscitada por un encuentro inesperado con el padre que vive en otra ciudad y lo encuentra Antonio en laburo y en un lugar poco dignos en torno a algún éxito del otro especularmente Antonio se ve de los amigos con los que trabaja el hermano se ve en el lugar del fracasado del caído y entonces le agregué Alicia ¿será que al parecer predominando ese temor al fracaso las ideas los proyectos quedan frenados cuando tal vez se trata de poder organizarlos y vehiculizar la manera de ponerlos en marcha? fíjense que en este momento Alicia no pone en cuestión la certeza ni la indignidad provocada por la mirada del padre sino que pone el acento en el temor al fracaso como causa es decir hace un desplazamiento de la causa y él por lo menos en principio la acepta perdón pero se me escapó el resto del vos querías decir algo Andrés mientras busco esto que se me fue no pero prefiero que termines el desarrollo denme un segundito que se me desconfiguró una urgencia no me anda el ipad voy al teléfono entonces cuando ella le dice que es muy importante identificar cuando detenerse y respondió que suele darse mucho como un juego que claramente ahora se le va convirtiendo en señal de advertencia que deriva de construcción del lenguaje palabras del paciente en descomposición del significante y agregó tal vez allí hay algo peligroso anunciando la cercanía de la nueva escaladita entonces Alicia dice que le pidió un ejemplo y él dijo quién es ese que dice saber quién sos ay no agregó al escucharse no es buen ejemplo entonces Alicia le dice Antonio es una muy buena pregunta es una excelente pregunta y le repetí muy lentamente quién es ese que dice saber quién sos es difícil entonces que un amigo pueda afirmar quién sos se desconcierta un poco y dice es verdad luego de algunas sesiones de propósito de encontrarse muy envuelto en dudas agregó llegué con ataque de certeza y estoy lleno de incertidumbres igual siento que son muy productivos esos avances y retrocesos dialécticos que clarifiquen un poco estoy pensando que en el DCM habría que incorporar en el DCM habría que incorporar el mal de la certeza que es lo que él encontró como su nombre de goce llamémoslo así porque es más light como nombre que psicosis o esquizofrenia el tiempo institucional se había cumplido Antonio planteó haber superado bastante su insomnio y se anunciaba la buena acogida de la crítica a una obra artística entre tres donde los cegos se apaciguan se preguntó Alisa le dice tal vez es un buen indicador trabajar entre tres y no en el dos especular que a él lo volvía loco al cierre de la última sesión nos dirigimos al ascensor el ascensor en pausa después de un instante de silencio canta en voz queda no me quito pa acá termina ese ciclo pero bueno pasa un tiempo creo que pasan unos años Alicia deja de ser terapeuta en pausa y pasa a ser admisora le toca a Alicia recibir sin saberlo la admisión de una pareja que había venido Antonio con su mujer ella lo deriva hacen un tratamiento de pareja y al terminar el tratamiento de pareja la analista de pareja le dice sería bueno Antonio que usted volviera a consultar con un analista que hace Antonio vuelve a consultar con Alicia pero esta vez en privado quiero decir que a partir de esto que estuvimos hablando yo le pregunté a Alicia porque la invité para que estuviera acá con nosotros porque Andrés me dijo que la invitaron no pudo venir le dije sería bueno que dijeras algo también me lo había dicho Antonio que fue lo que lo trajo que es lo que lo trajo otra vez y fundamentalmente ¿qué aprendiste con este paciente? sería muy largo lo de qué pasa ahora con el retorno el paciente está muy estabilizado está trabajando sobre su obra le contó que ya no ha tenido otras escaladitas en fin realmente parte de donde había dejado se casó tiene un hijo parecía como que se iba a brotar otra vez con el hijo no pasó para nada eso y sigue con el tratamiento entonces yo le pregunté qué era lo que este caso le había enseñado y es muy cortito Alicia me mandó un whatsapp que dice este paciente me enseña la importancia de que el sujeto haya podido lograr en tratamiento de su urgencia aproximarse al reconocimiento de lo que en él anticipa un desborde pulsional y que pueda invitándolo a escucharse ubicar y dar valor a recursos propios invenciones singulares para crear un cauce que acote ordene y le dé vida es decir no digo nada novedoso digo que él pudo enseñarme al ilustrar con su padecer pero también con su gran capacidad algo de la teoría que sólo sería árida y tediosa esa atracción por el juego creativo con la descomposición de la palabra que hoy sabe riesgoso pues en su caso puede conducirlo a atravesar la cornisa de la locura y con difícil retorno o temida imposibilidad su testimonio una enseñanza en vivo para mí junto con otros y termina diciendo los casos que uno acompaña enseñan mucho más que aquellos sobre los que uno lee o escucha porque se pone el cuerpo ahora sí quisiera decir dos cosas primero me pareció divertido cuando hablaste que venía derivado del centro 2 porque hay un tratamiento del 2 al 3 en el en el caso y podemos preguntarnos incluso sobre la la consistencia que tiene esta fórmula final cuando dice a usted le viene bien trabajar entre tres y me parece que en este sujeto que hay una disposición a la a la orientación que va a recibir en el en pausa hay un consentimiento hay una disposición cuando cuando Alicia le señala empieza a acotar desde el primer momento su relación con la palabra y este sujeto parece que se deja orientar por las intervenciones de Alicia y este punto me parece importante la la disposición de él a a dejarse orientar por esta esta orientación de de ella me parece que hay un momento particularmente interesante para te puedo interrumpir Andrés a mí me parece que esto que vos señalás es importante y que la clave fue cuando ella al principio le dice que sí que vamos a aceptar este tratamiento sin medicación que vamos a aceptar este tratamiento por la palabra lo hace pasar por el psiquiatra de todas maneras porque algunos cuidados hay que tener porque no sabía con quién estaba hablando del todo pero que eso es lo que a él verdaderamente le da confianza eso sí y de la mano de Alicia hay todo un recorrido previo hasta un punto que me parece no sé si estarás de acuerdo que quizás tiene un un valor que introduce una discontinuidad para este sujeto que es el tratamiento de esta frase cuando llegamos al ejemplo pedí un ejemplo y dijo quién es ese que dice saber quién sos esta frase es una frase alusiva tiene tiene el estatuto casi equivalente al vengo del carnicero y la intervención que hace ella cuando repite lentamente añadiendo Antonio primero introduce el sujeto esa es una muy buena pregunta y repite muy lentamente quién es ese que dice saber quién sos es difícil entonces que M pueda afirmar quién sos hay una precipitación del sujeto en esta puntuación hay un amarre del sujeto que despeja la dimensión alusiva de la frase y esta producción del sujeto me parece que es lo que hace emerger el elemento tercero entre la relación especular en la que él estaba atrapado hasta entonces no sé si esto tiene la consistencia suficiente como para permitirle a partir de ahí pasar a la terceridad a construir estos inventos de a tres es un poco de hipótesis ficción pero hay en este momento acotado extraído delimitado de la de la dimensión alusiva de la frase otra operación más al menos una intervención por parte de Alicia que me parece que demuestra cómo se puede en un momento determinado al menos producir el sujeto la dimensión del sujeto excelente lo que decís y me hace pensar en algo que algunas veces nos preguntábamos cuando decíamos bueno muy bien ha terminado de este modo ha terminado el tratamiento pero qué habrá sucedido después y en este caso o en otros también hemos tenido la chance de saber porque algunos volvieron a pausa no se los acepta rápidamente porque si no sería una especie de tratamiento permanente pero algunos han vuelto a pausa pero muchos otros han pedido análisis y hemos sabido lo que sucedió con ese final que queda abierto porque es verdad que queda abierto y yo concuerdo con lo que planteas que hay un despejarlo alusivo que permite esa cuestión del 3 que él después señala que le ha sido posible con esto también armar una familia y no volverse loco con el nacimiento del hijo que si bien lo había en un determinado momento perturbado un poco pero que después pudo seguir adelante con la cuestión Gerardo tienes que abrir el micro para bueno Ricardo muchas gracias por la presentación realmente bien interesante un caso breve con tanta enseñanza estaba ubicando tratando de ubicar el momento de la urgencia subjetiva de este hombre lo que capitaliza precisamente que permite con su trabajo y llevándolo a que él no le dé un nombre a su goce yo creo que eso es muy importante porque en el momento en que él puede decir mal de yo sufro de mal de la certeza esto eso es eso es hasta raro en alguien que se supone si es un psicótico es bastante extraño escuchar una cosa como esta cuando tiene una certeza de que sus certezas son certezas de que eso es lo que es entonces a partir de allí se le abre a él una dimensión distinta puede tolerar acantonar un poco lo pulsional creo yo y me parece que eso es lo que le permite luego todas las evoluciones que pudo hacer en su vida con este punto central de dar un nombre a su goce ya con eso Pausa habría cumplido con su función Pausa cumplió ahí con su función ahí fue donde Alicia aprovechó para decirle bueno ya es el tiempo pero evidentemente había surgido esta cuestión y a mí es lo que me hace reflexionar sobre la cuestión de la interpretación sobre la cuestión de la interpretación en este tipo de tratamientos breves que tiene todo ese peso todo ese peso de de captar que no se trata ¿cómo decir? no se trata de que el analista agregue una un significante nuevo un significante más vieron que ella retoma en general lo que el paciente plantea se lo transforma le dice pero que buena esa pregunta o sea casi en una ejaculatoria de ella es decir excelente es la pregunta cuando él decía esto que me pasa es terrible no es muy buena la pregunta ¿quién es ese que puede? bueno con el efecto que produce goce y me parece que es lo que en general creo que uno puede buscar en estos tratamientos de la urgencia en el tratamiento breve que vaya apareciendo también que vaya apareciendo especialmente algún significante que tenga peso libidinal algún significante que amarre como en este caso porque amarra de alguna manera el significante con el goce que estaban sueltos al contrario esa 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 cuestión de destrucción del significante era un goce imparable y de esta manera este se logra como hacer como una una pequeña cadena ahí en donde a él le permite de algún modo encontrarse en otra posición entonces a mí me ha servido mucho para orientarme en la cuestión de la urgencia en pensar lo que Miller llama el operador de perplejidad vieron que cuando él trabaja el tema del saber delirante ubica la cuestión del operador de perplejidad que sería ese uno que produce en la psicosis la perplejidad porque el sujeto no tiene un saber para responder a eso que se le presenta que se le presentifica de lo real y yo tengo la impresión a partir de este de este modo de pensar la perplejidad en el sentido de lo peor de perplejidad que es ir al encuentro de ese uno aunque no sea un significante diferente un significante que se produzca en el interior del tratamiento que permita ubicar algo de ese enganche entre el significante y el goce porque me parece que es esencial esto para por lo menos que en lo que sucede en la urgencia que el sujeto se vaya con el mal de la certeza para mí suene seguro ese que le da a él a partir de ahí le da una perspectiva diferente por donde ubicarse por donde orientarse es un norte que ya no es el desmembramiento permanente de esta cuestión del sin el objeto que le dé un peso nominación sí me parece bien nominación dice Amanda nominación que también es darle a ese significante un valor un peso que le hace de suplencia Amanda quiere hablar sí adelante si alguien quiere intervenir tiene que levantar la mano con el la parte de abajo de reacciones hay una opción que es levantar la mano hay una una coherencia muy grande en la dirección de la cura que hace Alicia no porque además de todo lo que se ha comentado hasta ahora creo que se puede decir que esa primera intervención cuando ella le dice no hace falta este leérselo todo le dice ella no y entonces el tipo en ese momento consciente y firma es decir ella ahí introduce el no todo y el tipo cede algo de de ese de esa reticencia que traía ¿no? para afirmar el el consentimiento y luego cuando cuando hace esa especie de holofrase ¿no? no lo contrario de holofrase que es separa la frase en su enunciación ¿no? ¿quién es ese que dice saber quién sos también de alguna manera lo que hace es barrar al otro el saber que era el que le decía lo que le decía el amigo de alguna manera al que él le daba crédito vos sos el listo ¿no? entonces ahí creo que también en la misma línea de barrar se produce esta siguiente intervención con respecto al otro y él siente un enorme alivio dice uy sí eso está bueno y después viene la secuencia del tres ¿no? se ve ahí cómo se va el caso escandiendo hacia bueno la la conclusión final que es esa fórmula de la canción me quite pa que es como un adelanto de la demanda de análisis de lo que va a venir efectivamente ahora ¿sabés qué? Amanda hay algo que ahora me acordé que fue una pregunta que Alicia se hizo porque nosotros podemos decir barrar al otro este tipo venía con un otro que barrado destruido porque era las palabras que se le escapaban que se le salían por todos lados a veces con la obra trataba de marcar algo es un poco lo que hiciste y Alicia se preguntó dice ¿por qué fue efectiva esa intervención mía cuando le dije lo de no tiene que me acuerdo leer todo no, no, no el de a pie juntillas la primera no, no ya esa ya en esa Alicia ya sabía con quien estaba hablando pero al principio cuando el tipo no quería firmar el consentimiento informado ella se tira como cuando uno tira un anzuelo para ver si el paciente engancha no engancha se va a poner loco le va a pegar ella no sé qué fue entonces se preguntó ¿habrá sido mi tono de voz? ¿habrá sido que le enfaticé el todo a alguien que se llamaba lacaniano? ¿habrá sido vos? fue lo interesante es que fue y que a partir de ahí es como que se pudo ir asentando otra cosa otra intervención ella era bastante silenciosa me contó en la sesión hasta que un día le dijo basta esto no podemos seguir así trayendo tantas cosas hablando tanto tenemos poco tiempo y quiere la urgencia de lo que usted por lo que usted sufre pum otra me pareció importantísima esa ubicación unifica exactamente esa cosa totalmente dispersa decirle hay bueno quizás como pone el cuerpo ella en esa intervención produce un anclaje en la en la fuga maníaca ¿no? de este sujeto ella le hace de objeto ahí estoy de acuerdo estoy de acuerdo tenemos un nieto que está hablando así que le perdonamos todo porque es un nieto una nieta dirás cómo seguimos bueno decide tú Ricardo nos queda veinte quince veinte minutos para ustedes es tardísimo ustedes están durmiendo yo estoy fresco porque es de día acá son las seis de la tarde pero para ustedes es no sé bueno está tu viñeta donde pones tu cuerpo quieres que la cuente como no no va la quiero contar algunos que la conozco creo que la conoce es una viñeta del principio de pausa es la señora G a quien recibimos me tocó a mí recibirla cuando recién empezábamos no teníamos pacientes yo quería que pausa funcionara y viene la señora G diciendo que que estaban muy mal porque pocas semanas atrás había muerto su hijo de veintiún años yo pensé en ese momento vieron uno se va haciendo ideas ¿no? un duelo muy reciente pero yo lo escribí antes de que mis ideas fueran por el camino que Freud recomendó hacer con cada caso olviden lo que saben la señora G soltó con claridad lo mataron murió de un balazo afortunadamente digo para mí para mis pacientes estoy advertido de no dejarme llevar por la pena cuando eventualmente surge en alguna entrevista aprendí tempranamente que la pena por los pacientes es la hermana idiota de la infatuación este dicho de la señora G fue acompañado por un breve llanto que ella misma interrumpió de inmediato para abundar en detalles acerca de la responsabilidad que pesa sobre el padre de este hijo su ex marido de quien se había separado hacía más de 10 años en aquel momento ella dejó al hijo con el ex marido para que el pibe no cambiara ni de barrio ni de escuela de a poco el admisor fue entrando en el relato y escuchó de boca de la señora G que este muchacho estaba según ella en mala junta y aclaró era habituado de un cibercafé donde abundaban armas y drogas yo hice muy pocas intervenciones encima estaba disfónico y este solo le hacía alguna pregunta pero ella finalmente me dijo que el hijo C Carlos murió en un asalto obviamente reprimí mi sorpresa este y antes de que yo dijera antes que yo pensara uy lo asesinaron más bien ella terminó con el misterio y dijo que el hijo había sido uno de los ladrones que había asaltado un supermercado chino y uno de los dueños que no estaba a la vista de él y sus amigotes entraron al local lo mató con una pistola calibre 45 en el momento en que su hijo llevaba a los clientes de rehenes hacia el fondo del lugar yo no me acuerdo mucho más detalles porque perdón Andrés pero se me volvió a interrumpir el texto ¿vos podés creer? bueno pero te lo sabes me lo sé me lo sé pero quería decir justo ese ese momento quería decir eso que es lo que no puedo decir me lo sé pero si me dan un segundo ya lo traigo ok entonces disculpen entonces uno de los dueños del supermercado que el hijo no había visto le pegó un tiro con una 45 entonces yo entendí que hasta ese momento yo pensaba que bueno que venía con un duelo se trataba del dolor de una madre sin embargo no fue eso sino que ella siguió hablando una mujer sumamente lúcida una mujer de muy escasos recursos económicos muy inteligente relató que seis meses atrás por una observación de su nueva pareja ella se dio cuenta que el hijo era drogadicto y ladrón en ese momento de la entrevista yo la observé angustiada por primera vez como tratando de encontrar lo que para ella desde aquel momento seis meses atrás había sido lo indecible quiero poner el acento sobre eso entonces dijo cuando me di cuenta me agarró como cierto miedo a algo no sé temor hizo un silencio de que algo le pudiera pasar le pregunté con mi voz disfónica no no es otra cosa es que yo no podía entender que alguien tan cercano se interrumpe tuve que interpretar alguien tan cercano y tan extraño al mismo tiempo levantó la cabeza su mirada se aclaró con el seño más relajado me miró y dijo exactamente ese no era mi hijo yo sentí algo raro era pena era pero y se volvió a detener dígalo le insté con firmeza y dulzura al mismo tiempo sentí repulsión por mi hijo dijo la señora G entonces a partir de ese momento sí ya se dejó de haber esas interrupciones en el decir de ella y bueno consintió siguió hablando un poco más y quedamos en que yo la derivaba a un tratamiento dos cuestiones fue a la primera consulta y no volvió más o sea que volvió a la fue a la primera consulta después de la admisión y después no volvió más y yo la llamé por teléfono le pregunté por qué no había vuelto y me dijo mire su colega era muy buena pero no no me entendió y yo bueno si usted quiere yo puedo derivarla con otra persona está segura no no pero la verdad que quisiera verlo usted me dice y yo la verdad que en ese momento lo que quería era que pausa funcionara y admisor admisor terapeuta terapeuta le dice mire yo no puedo yo soy admisor y entonces me dijo no lo puedo ver en privado no le dije este bueno pero yo puedo dije algo que no tenía que haber dicho nunca le dije yo cobro muy caro cosa que me arrepentí durante años de haberle dicho eso ella me dijo qué pena y ante la pregunta de Andrés qué es lo que uno aprende yo aprendí mucho con ese caso lo supervisé le di unas vueltas enormes y aprendí verdaderamente que algo que sabía pero que cuando a uno le tocan el cuerpo es diferente que uno no puede rechazar la transferencia que provoca y que verdaderamente con esa cosa de ser el director ¿no? el admisor con A mayúscula el director de pausa me había infatuado capté eso y la verdad que sucedió al inicio de la experiencia de pausa y les aseguro que me sirvió para todos estos años no me olvido ni me voy a olvidar de ella y no me olvido fundamentalmente de ese significante cuando yo les digo ese significante ese uno inefable imposible que ella logró producir en la entrevista que no era nada de lo que tenía que ver con lo que yo había imaginado ni que el duelo era lo insoportable para ella era la repulsión que ella había sentido seis meses atrás por el hijo que después con la muerte del pibe se le transformó en algo insoportable Ricardo yo pensé si no se trataba de una de un tratamiento de una única sesión si no hay un ciclo que se cierra en este mismo momento en el que ella puede decir esto sentir repulsión por mi hijo porque me encantaría que fuera así me encantaría no sabes el alivio que me das mi impresión es que algo concluye cuando ella dice esto y que se abre eventualmente la posibilidad de una de otra otra instancia de otra instancia de hecho tu pregunta cuando te diriges a ella es por qué no por qué no había acudido y me parece que algo ya ocurre muchas cosas en esta única primera sesión cuando tuvimos la conversación efectos terapéuticos rápidos Miller ironizó después de hacer el comentario del caso de Tony Vicenç que había sido de tres sesiones y dijo bueno en algún momento vamos a tener el caso de la única de la única sesión algo hay me parece en este caso tenés razón pero me resisto Amanda tienes que activar ya lo activé que por un lado eres muy valiente al presentar el caso del cual se puede aprender mucho respecto de lo que decía Andrés yo creo que lo que se lo que se precipita después de esa interpretación que en realidad es la interpretación de lo siniestro es decir cómo en el objeto amado aparece lo extraño lo que se precipita ahí es la transferencia no creo que sea el cierre del ciclo yo creo que ese es el momento cuando tú localizas verdaderamente el problema de esta mujer que tú además destacas que ella va buscando una verdad en este caso una verdad horrorosa después de haber haberle permitido develar esa verdad cuando ella si confiesa la repulsión cómo va a ir a hablar con otra persona uno piensa ahí se alojó la transferencia entonces creo que seguramente porque estaba empezando fuiste un poco como prisionero de dispositivo como a veces la cintura la mano izquierda cuando se está desempeñando una función institucional puede puede quedar afectada por eso y después otra cosa que me impresionó muchísimo del caso cuando tú haces esa observación al principio que dices que no muestras sorpresa que no muestras afecto y lo rescatas como algo y luego dices que aprendiste tempranamente que la pena por los pacientes es la hermana idiota de la infatuación a mí de entrada me pareció fortísima esa expresión porque claro yo pegué tal respingo cuando el relato dice que ella cuenta que se le murió el hijo que no podía concebir como pudiste haber aguantado digamos impasible y recordé ese ejemplo que no sé dónde está que creo que está en el seminario uno bueno es un guiñol de esto cuando Lacan cuenta el caso de un analista de la IPA que recibe un paciente que tiene un accidente que viene con toda la cabeza vendada y le pregunta no le pregunta nada esto como el extremo sería entonces a mí me impresionó esa afirmación tan contundente y al final cuando decís cuando te interpretás a vos mismo y decís sí la pena estaba de su lado pero la suficiencia se apoderó de mí y preguntás ¿habrá diferencia entre la infatuación y la suficiencia y de alguna manera yo creo que es la segunda vez que en el texto aparece la palabra infatuación porque lo que decías antes era que no había que mostrar el afecto porque eso podía caer en la infatuación algo así se deduce de esta frase y luego resulta que que digamos la observación mía es acerca de no mostrar el afecto o sea como que hay un margen pequeño creo yo no hay que ponerse a llorar con el paciente desde luego pero hay un poner el cuerpo también a veces me parece que es poder mostrar el afecto ante un relato de esa magnitud ha muerto mi hijo de 21 años ¿no? entonces como tú al final vuelves a decir esto de la infatuación por haberle dicho que no de la manera en que se lo dijiste se me ocurría como que la infatuación aparece como una especie de retorno de esa afirmación primera a lo mejor estoy cubrando demasiado y metiéndome demasiado pero fue lo que yo leí cuando leí el caso que me gustó muchísimo y que además es verdad que las dos viñetas son cortitas muy precisas y que enseñan un montón y para nosotros que también tenemos nuestro recorrido mucho más digamos como decía Gaby con un factor C tan adverso lo nuestro es pequeñito ¿no? pero que es una gran enseñanza todo lo que has dicho esta noche y te lo quiero agradecer y reconocer poco tiempo pero te voy a decir algo esto que me sirvió para mí que no es la primera vez que hablo del tema este de la infatuación está en mí y de mi narcisismo etcétera también me sirvió para dirigir pausa porque cuando uno está de vuelta de su propia urgencia decimos ¿no? en algún sentido puede captar también lo que sucede alrededor y cuando yo capto la infatuación en algún colega especialmente de la comisión de dirección no la dejo pasar por ejemplo una vez que una colega en su momento de la comisión de dirección me dijo hablando de un trabajo de un colega para una jornada de una jornada de pausa me dijo pero este trabajo es muy malo y yo me enfurecí y le dije no se puede hablar así del trabajo de un colega se la podrá ayudar si uno ve que hay algún error si hay alguna cuestión si hay algún problema pero decir que es malo es hablar desde la suficiencia y me parece que eso también le sirvió a mi colega porque ella tenía que ser responsable como responsable de uno de los no se puede permitir eso o sea que es algo que uno cuando tiene que interpretar también un síntoma de la institución que le atañe pero que también le atañe a los que están digamos cercanos a uno y en quien uno deposita la confianza entonces tenés razón en cierto punto y en otro punto te contesto esto porque a mí me me sirve me sirvió creo que es una de las cosas que más me sirvió durante estos años en la conducción de pausa nos quedan cinco minutos dos palabras Gerardo Gaby si ya bueno ya Amanda se me adelantó con lo que quería decir pero yo veía en estos dos casos el caso de la señora G y el caso Ricardo o sea la enseñanza tuya de habernos mostrado tu error cómo se aprende del error de los colegas de los propios errores y los errores de Freud por ejemplo con Dora y otros casos y es asombroso lo que eso va dejando como enseñanza para todos así que verdaderamente te felicito por eso yo creo que recuerdo que tú en algún momento mencionaste este caso la primera vez que te escuché hace algunos años así es porque no me lo olvido y te quiero decir te agrego algo más está el caso de la señora G o de Antonio está el caso Celdes y Alicia Palacios y está el caso Pausa también está el caso Pausa que hay que tener en cuenta así es y estaba recordando a propósito del análisis de dos sesiones el análisis de una sesión que le hizo Freud a Mahler cuando caminaron por los bosques de Viena durante unas horas fue la única sesión que tuvo con Mahler bueno ese es un caso de una sesión que pasó allí nunca Freud dijo nada yo sí lo dije no no solo quería también Ricardo te agradezco porque me parece que son dos viñetas que enseñan un montón no solo situar que lo que me parece interesante del caso G y que sí posibilitó tu intervención es que solo era posible un trabajo de duelo si se pasaba primero por ese rechazo solo se podía trabajar la pérdida real la muerte del hijo si se pasaba por ese rechazo seis meses antes y lo que del hijo también ella había dejado caer digamos entonces bueno me parece que bueno yo no lo pensaría como un caso de una sesión sino que creo que efectivamente que son estas cosas que nos pasan que cometemos errores pero que ahí se abría la posibilidad de un trabajo de duelo pero se anudó a la transferencia por eso una cosa que yo creo que no va a dar hoy pero que es una cosa que a mí me hace pregunta me parece muy delicado el trabajo del admisor ¿no? porque ¿cómo enganchar sin y después pasar a otro? es un trabajo muy delicado creo que hoy no da pero esa posibilidad de enganchar al dispositivo pero de pasar a un terapeuta es una función que es una función delicada horas de discusión hemos tenido sobre este tema tienes razón Gaby es así es así pero bueno muchas gracias y además se nota me parece en la clara transmisión bueno que pausa lleva 16 años y yo creo que los tiempos también hacen a la institución y a la experiencia quizás en algún momento podríamos dedicar a una de las sesiones de trabajo a este punto porque a mí me encantaría todo el tiempo de los CPCT esto estuvo en primer plano generaba muchas muchas aristas ¿no? por decirlo de alguna manera había veces que lo que había ocurrido en esta primera sesión a veces hacía falta una segunda en la admisión hacía inevitable seguir con el caso con lo cual se generaban paradojas constantemente el admisor quedaba enredado con los casos que iba recibiendo porque algo había pasado en la primera intervención ya y el dispositivo exigía por otro lado el funcionamiento de la transmisión bueno sí y a mí me gustaría saber además el fundamento de por qué admisión y terapeuta porque creo que tiene también muchas aristas institucionales clínicas y por supuesto una decisión política también tengo 20 respuestas para darte por eso y todavía hoy muchas veces yo les pregunto al equipo le digo ustedes quieren mantener esta cuestión de admisor y terapeuta que es una herencia de hospital ¿por qué no el que recibe al paciente lo sigue atendiendo? sí a mí este tema me parece así interesantísimo de hecho nosotros en el CPA2 no tenemos admisión tomamos la decisión de no tener admisión y así fue en el CPA durante muchísimo tiempo bueno está claro que quiere decir algo Andrés ah sí adelante Clara muchas gracias Ricardo está muy interesante simplemente una observación decir que me ha parecido muy interesante el empiece y el cierre tiene que ver con esto de la admisión pero desde otro lado porque empezabas comentando los empezábamos comentando los casos que efectivamente se admiten dentro del dispositivo y se ha cerrado como institución y aquí se ha cerrado un poco con ese engarce del analista que casos admite que transferencias da paso con la otra parte de la institución entonces me ha parecido como muy interesante esa doble cara de la moneda que has puesto tan evidente gracias gracias bueno Ricardo concluimos muchas gracias por tu estupenda intervención por haber puesto el cuerpo y tu enseñanza en este en este rato y la conversación que hemos podido mantener contigo espero que nos podamos encontrar pronto espero que sí y que podamos seguirla porque da para mucho más bueno muchas gracias les agradezco les agradezco enormemente la invitación y aparte los comentarios que han hecho que han hecho lo que ha hecho un saludo que han hecho que han hecho los comentarios que han hecho los comentarios que han hecho